¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? Esto en primera medida, después tengo otra preguntita más. Ok, con respecto al calor, a los días tan agobiantes como el de hoy, lo que se aconseja es tratar de no estar mucho tiempo al sol. Si uno tiene que estar al sol, ponerse ropa blanca, ropa clara, protector solar y sobre todo el tema de la hidratación. O sea, mucho líquido durante todo el día y bueno, en cuanto a los chicos que se estén mojando continuamente, acá gracias a las instalaciones que tenemos, los chicos disfrutan mucho de la pileta y bueno, se hace un poco más placentero el tema del calor. La pregunta que te iba a hacer era, muchos creen que, bueno, ya sé nadar, ya listo, ya está todo, ya está el camino allanado, pero no es tan así, ¿no? Hay que tener ciertas precauciones a pesar de saber nadar. Y cada medio, digamos, o sea, cada medio acuático, cada lugar que uno va, tiene sus peligros. Obviamente que la pileta tiene su peligro de por ahí no saber si realmente es toda profunda, si se corre, si se pueden golpear los chicos, no solamente sabiendo nadar, estás tranquilo, te puede agarrar calambres, cosas que si no estás preparado para salir de esa situación, te puede llegar a pasar un mal momento, ¿no? Con respecto a lo que es río y mar, ya ahí tenemos otras restricciones que hay que tener en cuenta. Claudio, como siempre, agradecerte y que tengas una muy buena temporada. Bueno, muchas gracias y, bueno, acá estamos, para cuando quieran venir, que disfruten y, bueno, mostrarles un poco las instalaciones y cómo disfrutan los chicos acá en el club.